Hola amigos muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. La zona que vamos a estar limpiando es la subterránea esta que está aquí. Para poder acceder a esta zonita tienen que hacer la misión de las huellas de la marea, si no, no van a poder acceder a esta zonita y tampoco van a poder acceder a este último cofrecito que nos aparece al final de la misión. Entonces tengan eso en cuenta, es el único prerequisito que tenemos. Ah bueno, también tenemos como prerequisito ya haber recolectado la llave de algún lugar del instituto porque aquí no van a poder acceder, entonces les estaré dejando ambos videos en la descripción del video y más aparte en la caja de comentarios, ¿no? Para que vayan y los vean antes de hacer el recorrido porque se necesitan esas dos cositas. De resto el recorrido está bastante sencillo, está bastante lineal, solamente síganme con cuidado y van a estar bien, ¿no? Ah, les voy a estar dejando una imagen aquí de fondo para que vean que recorrido vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este punto, desde aquí vamos a iniciar el recorrido, ¿ok? Entonces una vez que están aquí vamos a bajar por acá por el huequecito este que está aquí, vamos a robar al poderle la mantarraya esa, ahí tienen otra por si se les pasa o por si no está, que luego se le pasa que no están las mantarrayas, y aquí hacia el norte del minimapa vamos a encontrar un cofrecito en unas enredaderas. Ok, perfecto, vamos a quitar el marcador, y aquí hacia la derecha del minimapa vamos a tener, un poquito hacia arriba, vamos a tener un cofrecito de combate, tienen que fundar a unas mantarrayas que están aquí alrededor, y así se desbloquea el cofrecito, bastante sencillo, quitamos el marcador y seguimos por el túnel, por la cuevecita esta bajo el mar, ¿no? Entonces continuamos por acá, ignoran a todo cristo, uy, como nada, ¿eh? Se notan los aumentos de velocidad, ¿no? Pasando a esta puertecita vamos a ver como unas corrientes de aire, arriba de la corriente de aire, bueno, corriente de agua más bien, ¿no? Pero, ¿me entienden? Arriba de la corriente esta tenemos como una plataforma, este es un cofre de combate, igual tienen que fundar a unos cangrejos, y ya está, ¿no? Bastante sencillo. Tengan cuidado con este cofrecito. Ok, vamos a venir por aquí abajito de la estructura, entre las corrientes de agua, de aire, y su planuca es, ok, y nos vamos a adentrar a la cuevecita, ¿no? La estructura esta. Acá tenemos también un cofre de combate, lo que tienen que hacer es funar a una mantarraya que hay por acá, y ya estaría. Con el poder que robamos de la mantarraya al inicio, con eso podemos funar a todos los enemigos, ¿ok? ¿Y qué onda con esta? Perfecto, vamos a continuar por aquí enfrente, y que sepan que si ustedes ya tienen, ya hicieron lo de la llave del instituto, ahí van a poder acceder al cofrecito que está dentro de esa zona, ¿no? Pero, yo les voy a enseñar de todas maneras por dónde se accede, por si no hicieron ese videíto conmigo, de dónde se pone la llavecita. Vamos a continuar por aquí abajito, nos tiramos. Y, aquí abajito vamos a encontrar un reto de tiempo con enredaderas. Tenemos que robarle el poder a la mantarraya, y acá nos tenemos que alinear para que le demos a las dos de un solo tiro, a los dos puntitos verdes de un solo tiro, porque si no, no se desbloquea, ¿ok? Una vez hecho eso, pues activamos el reto de tiempo. Tenemos que hacerlo, y está bastante sencillo, solamente es abrir el cofrecito en el tiempo límite que nos ponen, ¿no? Y ahí lo tendríamos, perfecto. ¿Qué te rías, güey? Ok, quitamos el marcador, y aquí vamos subiendo las escaleras a mano derecha, pues tenemos un pilar, este pilar lo escalamos. Acá arribita nos vamos a encontrar otro cofre de combate. Aquí merengues. Van a ser dos cositas que están pegadas a la pared, simplemente los tienen que funar y ya está. Perfecto. Temos el marcador, y nos tiramos hacia abajo. Ok, aquí, si volteamos hacia atrás, tenemos una puerta. Aquí es donde se pone la llave de algún lugar del instituto. La tienen que poner. Se va a abrir esta zonita. Y por acá tenemos otra ranura. Es la misma llave. La ponen y les va a dar un logro, y van a poder acceder a este lugar. Entonces, bueno, aquí tenemos un cofrecito. Muy bien. Quitamos el marcador, y bueno, abrimos esta puerta por cualquier cosa, ¿no? Pero regresamos por donde vinimos. Vamos por acá atrás. Ajá. Y a la izquierda. Perfecto. Continuamos por acá. Muy bien. Llegamos a esta zonita, donde hay un... un Noushi aquí. Tenemos que agarrar el Noushi. Y le pegamos al pilar de Neuma. Aquí agarramos el cosito de Neuma. Y le pegamos al Noushi, que está aquí luego, luego. Perfecto. Y ahí, como pueden ver, sale un cofrecito. Muy bien. Quitamos el marcador, que es este. Y continuamos por donde está el Sili. El Sili lo tenemos que seguir, evidentemente. Ajá. Vamos por acá arriba, no pierden el Sili de vista. Correcto. Ajá. Aquí tenemos un cofre de combate. Tienen que afunar a dos robots que están... aquí a los lados, y así se desbloquea el cofre. Bueno. Perfecto. Quitamos el marcador. Continuamos siguiendo al Sili. El Sili se va a esta cuenca. Vamos a robar el poder del cangrejo. Y aquí lo que tenemos que hacer es destruir estos cositos. ¿Cómo los destruimos? Con el poder del cangrejo tenemos que esperar a que nos pegue. Con la elemental presionada, evidentemente. Y una vez nos pega, le regresamos el proyectil. ¿Ok? Y ahí estaría nuestro reto de tiempo. ¿Es este? Ajá. Perfecto. Continuamos siguiendo al Sili. El Sili se postra por acá. Correcto. Muy bien. Esperamos a que se postre y ahí nos sale otro coquecito. Quitamos el marcador. Y ahora por donde vinimos, por donde subimos del agua, tenemos que venir hacia el lado contrario. Aquí vamos a encontrar una habitación con dos lobos. Tienen que abrir la puertecita con este mecanismo. No pide llave ni nada. Y aquí se van a encontrar dos lobos. Los tienen que afunar y una vez los afunen, pues se desbloquea el cofrecito. Y ahí nos da una caracola. Este no tiene protogemas, ¿ok? Tóngannos en cuenta. Continuamos por aquí detrás. Y ahora sí, continuamos por el caminito este. Subimos las escaleras. Y una vez llegando a esta habitación, que es donde estaba el golem durante la misión, a mano izquierda vamos a tener un cañoncito. Ahí, como pueden ver. Tenemos que agarrar ese cañón. Entramos en el cañón. Y por acá va a haber un cofre. Detrás de una puerta. Activa la puertecita. Y aquí se abre. Perfecto. Para este punto, ya esto lo deberían de haber hecho por el tema de las 12 páginas, ¿no? Pero bueno. Nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí, volteamos a mano. Bueno, hacia atrás, más bien. Y aquí vamos a tener un cofrecito. Este cofre sale al final de la misión secundaria de las huellas de la marea. Entonces eso, al finalizar la misión, sale este cofrecito para que lo tengan en cuenta. Y ahí estaría, amigos. Ahí estaría esta cenita limpiecita. Ya tenemos todos los cofres de aquí. Nos resta todo lo que es el mar. O sea, todo lo que tenemos por acá. Es bastante, la verdad. Es bastantito. Mínimo ya todas las estructuras bajo del agua las tenemos solucionadas. Entonces eso, amigos. Esperen guías que se vienen un poquito más. Yo creo que unos 3, 4 videos más y ya terminamos con la zona de la 4.0. No se me preocupen que voy a procurar que subirlas antes de que salga la 4.1 que ya está próxima. Estamos a 6 días al video de hoy. Al día de hoy. Entonces eso, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Como les digo, tenemos que finalizar toda la parte del mar y más aparte, pues bueno, las zonas que vayan saliendo de Fontaine, ¿no? Que en el próximo parche se viene una zonita nueva, una minizona nueva. Así que eso. Activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. También te recomiendo que te unes a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces si te interesa, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto. Y pues nada, amigos. Si toman un EJ ya lo saben y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.